Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal, hoy os traigo un vídeo cortito pero que me apetecía muchísimo hacer y es haciendo la receta de este café que seguramente estéis viendo en todas las redes sociales porque yo de cada 10 vídeos de Youtube que me salen 8 son de este café se hace súper fácil solamente con 3 ingredientes que además son 3 ingredientes que tenéis en casa, o sea no tenéis que bajar a comprar ni nada y nada, si os gusta el café tanto como a mí seguramente esta receta os vaya a flipar, así que nada, dentro vídeo y vamos a comenzar con la receta más fácil del mundo y empezamos por los ingredientes en primer lugar necesitamos café en polvo, café soluble después necesitamos azúcar blanco y por último, agua, achitoso y en un bol que sea lo suficientemente grande para después utilizar unas varillas vamos a mezclar 5 cucharillas de azúcar con 5 cucharillas de café es fundamental que todas las medidas sean con la misma cuchara para que las medidas estén exactas y después que tenemos ya pues el azúcar y el café lo que tenemos que hacer es añadir 4 cucharillas de agua tiene que estar muy caliente, esto es fundamental y ya con unas varillas pues nada, empezamos a remover antes de los dos intentos que vais a ver en el vídeo lo hice con varillas automáticas y la mezcla literalmente voló por toda la cocina así que os animo a que lo hagáis con la manual porque se tarda nada, 2 minutos y medio como veis empieza siendo una mezcla oscura pero después se va poniendo más clarita hasta llegar a un color pues como avellana yo lo cronometré y aquí aunque lo veáis corto a mí en la realidad me costó 2 minutos y medio, 3 minutos se hace en serio, en un momento una vez tengamos la mezcla vamos a añadir la leche al vaso como veis hay dos intentos porque no me creía que me saliese a la primera pero efectivamente la segunda también me salió a la primera o sea es que es hiper fácil y ya nada, lo probé en dos vasos distintos de distinto diámetro para ver cuánta cantidad salía de crema y este es el resultado está súper bueno de verdad o sea es facilísimo y nada, espero que lo probéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!